Cinco consejos de cómo lograr sostener un hábito. Consejo número uno, establece metas específicas, claras y medibles. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces por semana? ¿Qué cantidad? Por ejemplo, ir dos veces por semana al gimnasio o salir dos veces por semana a caminar al parque. Consejo número dos, asegúrate que sean metas realistas. Debemos estar seguros de que podemos sostenerlo por un buen tiempo. Por ejemplo, caminar 30 minutos en vez de una hora. Consejo número tres, agéndalo. Puedes bloquear ese tiempo o espacio en la agenda para que puedas tenerlo presente día a día. Puedes poner recordatorios, alarmas, post-it en tu oficina, en el refri o en la pared para que te recuerden cumplir con ese hábito. Consejo número cuatro, planifica. Al planificar tu semana, puedes darte cuenta cuál es el mejor momento para incorporar ese nuevo hábito. Por ejemplo, ir al súper los fines de semana para surtir tu comida de toda la siguiente semana o preparar tu lonche los domingos o una noche antes. Y consejo número cinco, unir ese nuevo hábito con otro que te guste mucho. Por ejemplo, salir a caminar escuchando tu playlist favorita o un podcast.